Este mes de la mujer, este mes tan especial, queríamos reivindicar la lucha de las mujeres que están trabajando en los distintos sindicatos de la provincia con la presencia de Carla Pitiot, que es una dirigente del sindicato de Buenos Aires y que hoy es vicepresidenta de una entidad financiera. Escucharnos las vivencias de esta compañera que vino a darnos una charla y qué importante que es la visibilización de las mujeres que están en los sindicatos para que también se cambie esa visión que muchos ciudadanos tienen de los sindicatos. Pelear por los derechos de las mujeres, trabajar en comunidad, trabajar juntas para tener una provincia más equitativa y más inclusiva es lo que tenemos que rescatar de esta jornada. Estuvimos con la compañera Carla Pitiot, con Eli Cuesta, justamente debatiendo... Todas las mujeres que tenemos vocación sindical, tal vez hemos tenido una misma historia, una historia de lucha, una historia de compromiso, también para ser mujeres que deciden en las políticas públicas y que nos sentimos capaces para eso, para representar a los compañeros y compañeras y que el movimiento sindical argentino esté cada vez más representado en el Congreso de la Nación. Agradecerle a todas las que vinieron, a todas las que se hicieron presentes, agradecerle a Carla y a Katia que fueron las que organizaron.